Música Ahora estamos con Alfonso Jiménez. Es un genio individual. Su arte es perdurable. Alfonso Jiménez, el de las casas solas. Esas casas solarias que parece que va a salir alguien y te va a decir, aquí estoy. El de las casas coloridas. Ese es Alfonso Jiménez. Un buen amigo. Un amigo leal, solidario. Alfonso, ¿de dónde viene usted como pintor? ¿Alguien lo hizo o naciste pintor? No, el pintor es pintores somos todos. Todos los niños pintan y dibujan. A un niño lo que hay que hacer es cultivarlo, comprarle papel, colores, acuarelas, pinceles, brochas, que el niño pinte y dibuje. Y el niño vuelve a desarrollar. Lo que me sucedió a mí es que yo casi siempre niño estaba solo. Y hice dos cosas. Me ponía a dibujar, a pintar, autodidacta. Y me puse a aprender inglés solo, autodidacta. Tenía un diccionario viejo sin pasta de inglés. Y entonces yo sacaba mi vocabulario, agarraba revistas en inglés y sacaba el vocabulario. Así fui aprendiendo inglés. ¿Entonces en Managua? En Managua, en el barrio de Altagracia, sí. De la iglesia de Altagracia, cuadra y media arriba. ¿Tú tenías vecinos artistas? No, no. Es que para los niños yo era interplanetario. Porque una vez pinté al óleo con espátula la iglesia de Altagracia. Y los chavalos asustados. Pero un cuadro grande. Y seis mil locuras. Yo fui con mi caballeta y todos los chavalos. ¿Y quién te enseñó? Y entonces recogí dibujos, cuadritos. Y me fui solo a la escuela de Bias Artes. Bertita se llamaba, la muchacha, la asistente de don Rodrigo Peñalba. Y me dice, ¿qué quiere el niño? Y yo quiero hablar con el director de esta escuela. Y tu papá y tu mamá. No, no, yo vengo solo a hablar con él. Y entre, pues, ¿qué es este? Y adentro a hablar con don Rodrigo. Y me dice, mira, me dice, y tu papá no tengo. Y tu mamá no está. Y ahí, ¿con quién viví? Vivo con mi abuela. Y mira, me dice, becas no hay. Pero vamos a hacer una cosa. Hace como que vos estás becado. O como que vos pagás. Yo te voy a regalar los materiales. Y te voy a ayudar para el bus. El bus valía como 10 centavos. Me daba cinco cordobas y hacía barbaridades. Y entonces, ahí ya estuve en la escuela. Me metí a la escuela y... ¿Quiénes fueron tus profesores? Solo don Rodrigo. Solo don Rodrigo. Es que don Rodrigo era un... Mira, es que la escuela... Este es un dato interesante porque la gente casi no sabe. Aquí tenemos invierno y verano. En invierno era naturaleza muerta y retrato adentro, bajo el techo, en la escuela. Y en el verano era paisaje. Salían entonces de la... Salíamos a la Quintanina, al campo. Allá por Tipitapa, en una hacienda, ahí de unos argüellos, ahí. Yo hice un cuadro de espátula tremendo de esa hacienda. Me acuerdo que era un puente. Dios, al puente pasaba un río, un arroyo. Y es que don Rodrigo era un paisajista increíble. Y el otro niño era Roger Pérez. Los dos éramos los mejores paisajistas. Es que el paisaje nosotros los tra... Lo que pasa es que el nicaragüense es parte del paisaje. Por eso no lo ves. Vos no lo ves el paisaje, pero vos sos parte del paisaje. Es como a mí me dicen, y vos ves esa casa y esos colores. Bueno, le digo yo, anda Granada. Vos vas en una calle en Granada y en diez cuadras no encontrás dos casas igual color pintada. ¿Por qué? Porque si es el nicaragüense. Es decir, que no se parezca al de enfrente ni al de lado. Mezcla los colores que nadie los tenga. Entonces se hace una policromía, una fiesta de colores en la casa. Alegrísimo. Alegrísimo. Yo miré una postal de Granada de una calle. Es un cuadro. Es impresionista, expresionista. Granada, increíble. Baja León. Y como vos sos parte del paisaje, vos no lo ves. Pero si vos te paras y le haces coco a la calle, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Te vuelves loco. Ahora, yo me he fijado que usted ataca con la técnica de la acuarela, el dibujo y el óleo. Sí. ¿Te sentís bien en los tres? Sí, lo que pasa es que uno, uno, este, el, el, el. Ojalá hay uno más difícil. Sí, mira, bueno, a mí lo que me parece es de que dentro del lenguaje, por eso los críticos pintan con la palabra, pintan con la escritura, describen la técnica, la escuela, los materiales, los medios. Ahora, yo, yo me, yo hice bastante acuarela, pero solo. Solo, yo no, no, porque aquí no había, nadie te va a aprender. Aquí el acuarelista bueno era frutos pañagua. Sí, claro. Buen acuarelista, que ya murió mi amigo, el arquitecto, sí. Muy bueno. Él aprendió. ¿Por qué es Clarisa? Su esposa de Clarisa. Él aprendió en Chile. Le digo, ¿y a dónde aprendió? En Chile, aprendíme. Era buenísimo, ¿eh? Lo he visto en algunos bancos. La acuarela es bien difícil. Aquí no hay acuarelista. Yo el otro día le dije a un profesor de la uni, de la universidad, le digo yo, aquí la escuela de arquitectura deben de hacer dibujos sueltos, libres, paisajes y acuarelas para presentar sus proyectos, para esto. Pero yo no he visto, le digo yo, tienes razón, me dice. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, es que se volvían académicos. Como Silvio Solís, Silvio Solís era arquitecto y todo. Pero, ¿qué hacía? Hacía unos trabajos con marcadores de colores. Y era buen dibujante. Pero como él era arquitecto, entonces ya el cartón, papá, lo pone en otra dimensión. Pero la acuarela es difícil. Ahora, el medio de expresión, en Nicaragua somos muy limitados. Te digo, yo soy tremendo a dos medios. La serigrafía y el grabado en metal. Yo hice grabado en metal un año con Abularache en Costa Rica. Los ticos tienen una buena escuela grabada. Me he fijado ahora que entré a la casa, que tenía sus acuarelas, sus portadas de la prensa literaria, muy ordenado. También tenía sus trofeos, sus reconocimientos. Pero también tenía una pintura que estaba empezando y otra pintura que estaba terminada. Me he fijado que la pintura que está empezando, usted hace un boceto de la memoria al óleo. O lo hace primero de la memoria al papel, del papel al óleo. No, 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 es que eso yo ya lo tengo, que esos trucos yo los aprendí de Leóncio. Leóncio hacía un dibujo, hacía, por ejemplo, un pájaro, una lora. Entonces, él venía y lo ponía en la ventana al revés. Entonces, vos lo ves al revés. Porque si vos lo ves al revés, no es como verlo al derecho. Al revés vos decís, porque es como las fotos. Es que yo lo aprendí en diseño gráfico. Yo hacía la primera plana de la prensa, como el doctor Chamorro. Entonces, una foto. Que tú, un bateador, pues, Mario Selva, y está bateando a la derecha, vos tenías que saber a qué lado le ibas a poner. Porque si vos lo ponías, si el bateador era zurdo, y vos lo ponías de viaje a la derecha, se caía el bateador. Dicíate vos, que es cosa mental, pero que la gente no se fija. Pero tiene que ver. Una lora está viendo para arriba, mejor ponele en el centro de la página para que quédese viendo para arriba. O si está viendo para abajo, lo va a poner en el centro de la página. Pero no la vas a poner de viaje a la derecha o a la izquierda porque se cae de la rama. Es que nosotros tenemos eso. El cuerpo está dividido en dos. El cerebro. Que es lo que hace el balance. No es que hay gente que sabe, es que lo que pasa es que es temático. Que tal vez le pica una oreja. Y para balancear, se rasca la otra. Para quedar empatado en lo que le está picando. ¿Y cómo haces entonces el tema sin repetir? Porque veo que tus colores son maravillosos. No, lo que pasa es que este es un ejercicio mental. Jackson Pollock, dice la gente, lo que pasa es que Jackson Pollock estaba loco. Agarraba los tarros y chorregadas. Que iba a estar loco. Me da ante araña. ¿Me entiendes? Él ya sabía lo que estaba haciendo. Él sabía. El Jackson Pollock no se encaramaba a donde había pintado. No estaba tan loco. Él venía al suave. Está, está, está. O no iba a pintar, iba a quedar encerrado en el cuarto, en otra esquina. Ya, él va para el lado de la puerta para salir después. Sí, el, 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 la, 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 la pintura, es que el, 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 el arte no es tan, no, no es de casualidad. la inspiración que digan es que se inspiró entonces eso no hombre, es técnica ver, ver, ver ver, ver es que eso es y la experiencia de asimilar, copiar cosas pero no es que vas a ser copión, copión sino que vas a aprender de otros las mejores cosas que te puede aportar, como el caso de Rodrigo Peñal los que tuvieron ¿qué te parece Robert Pérez? todos los retratos que aprendió con Don Rodrigo y después se fue a España y son buenísimos y no es necesario que va a ir a estudiar son buenos y cualquier cosa con un cepillo con el dedo un tarro de spray ¿qué es lo que pasa? que entonces aquí los muchachos yo he escuchado muchachos que dicen es que fíjate que no han llegado las telas a la tienda pero no han llegado los materiales y no he ido a comprar ah sí fíjate que yo fíjate que yo hice una exhibición en la que se llamaba este Expo La Prensa un éxito esa exhibición y entonces yo noté yo no había tinta sepia entonces yo compré anelina negra y anelina café de lustrar y con agüita la batita y yo hice sepia probaba papá papá entonces los trabajó en sepia los dibujaban en sepia era tinta de lustrar vos no le vas a poner hecho con tinta de lustrar ¿me entiendes? ya está sepia echas con un cepillo le vas con un trapo y te quedan como que las balingas la madera la veta y todo son trucos sí porque no vas fíjate que yo hago unos trabajos redondos eso que vos me estabas hablando de los redondos que los hago en tapas de barril son unas tapas de barril de metal que yo compro en el oriental a 50 pesos el gran Alfonso Jiménez que ha sido un gusto y una carta de la que nos ha dado acerca de la pintura nicaragüense y todo lo que sabe todo lo que él ha aprendido y todo lo que nos ha enseñado aquí en este programa queridos amigos y amigas llegamos al final de este bonito programa dedicado a las artes plásticas nicaragüenses Wilmor vamos a tener que hacer una segunda parte ¿no crees? sí porque nos quedamos cortos hay muchos artistas muchachas muchachos pintores que nos hacen falta en una segunda parte porque hay muchos muchachos muchos muchachos nuevos que están surgiendo pero con una gran maestría y además nos falta presentar más de los artistas nuestros muchos de ellos ya se nos fueron de este mundo pero han dejado su huella en esta obra por ejemplo aquí tenías Alionso Sain no sé si conociste a Alionso claro que sí Wilmor recuerda que fuimos también a la inauguración ¿te acuerdas? del teatro el museo y también fuimos a Matagalpa a Palsila donde él vivía bueno la otra semana vamos a continuar con más arte cultura y tradición y vamos a preparar un segundo programa de las artes plásticas nicaragüenses muchas gracias Perla Martínez muchas gracias Roger Sánchez que nos ha acompañado con la cámara así que hasta la próxima semana en otro recorrido en Así es Nicaragua por Canal 6 nicaragüense por gracias a ellos Música Música Música